En nuestro país, ¿qué puede pasar? Por ejemplo, en el hospital le dicen, no la podemos contener, hubo vidrios rotos, ella se quiere ir, ahora no tiene síntomas. ¿La pueden retener la justicia? Bien, lo que hay que tener en cuenta en un primer momento es de qué cuarentena estamos hablando. Porque está la cuarentena general, que Uruguay no la ha decretado, sino que ha exhortado a su población a que mantenga un aislamiento social, y está la cuarentena sanitaria. La cuarentena sanitaria sí es obligatoria. ¿Cuándo se da una cuarentena sanitaria? Cuando estamos frente a un paciente que dio positivo de COVID y tiene que confinarse por 14 días a la espera de que se le haga un nuevo hisopado y si en esos 14 días da positivo puede reintegrarse a la vida normal. Y también hay cuarentena sanitaria obligatoria en los casos de un paciente sospechoso que tuvo cercanía con alguien infectado, se le hace un hisopado y está a la espera del resultado. Esas son las dos hipótesis de cuarentena obligatoria en nuestro derecho y en nuestro estado en la actualidad. O sea que para eso sí hay marco legal. Para eso sí hay marco legal. Y el marco legal que les rige a quienes atraviesan una cuarentena sanitaria obligatoria es un marco legal excepcional. ¿Por qué digo excepcional? Porque la regla general en la relación médico-paciente siempre está pautada por lo que es el consentimiento informado, por aquel acuerdo que deben celebrar el equipo de salud y el paciente frente a cualquier tipo de atención médica, ya sea diagnóstica, terapéutica o que implique una atención sanatorial. El acuerdo del paciente, digamos, con lo que indica el médico. Cuando existe un límite a esa situación de libertad individual, de autonomía de voluntad que le otorga el derecho al paciente de poder oponerse al tratamiento médico que se le prescribe y demás, cuando está afectada la salud colectiva. Cuando hay derechos de terceros que pueden verse afectados por la decisión del paciente, el principio es la libertad individual, pero cuando se puede afectar la salud colectiva, derechos de terceras personas, puede representar un peligro para la sociedad que integra, ahí el Estado prescinde de la voluntad del paciente, del objetor, y le dice, bueno, acá tú tenés que atenerte a determinado procedimiento. El Estado puede imponerse, se obliga. ¿Cómo pasa con las vacunas, por ejemplo? En cierta medida sí, que eso es otro tema. Y hay una ley, que es la ley 18.335, de derechos y deberes de los usuarios del sistema de salud, que expresamente dice que en los casos de que a juicio de la rectoría sanitaria el estado de salud del paciente representa un peligro para la sociedad, el paciente tiene la obligación, la persona, de someterse, tiene la obligación de someterse a las medidas terapéuticas y preventivas, preventivas y terapéuticas que la autoridad sanitaria le imponga. O sea, que obligación, sometimiento e imposición, ese es el marco legal. Quien incumple ese marco legal estaría entrando dentro de la descripción del artículo 224 del Código Penal, y ahí habría que ver si ese incumplimiento de las disposiciones sanitarias, en determinadas circunstancias, genera un daño para la salud humana, en cuyo caso, probándose la relación causal entre el incumplimiento y el daño, la persona puede ser responsabilizada penalmente. Si contagia a alguien, digamos, comete un delito. Ahora, si no contagia a nadie, ¿cómo hacemos para que se quede ahí guardado, digamos? Bueno... Porque esa es la otra parte, ¿no? Que cumpla la cuarentena. Esa es la otra parte, o sea... No, no, pero siendo así contagia, porque yo era mañana de mañana... Sí, dale. Pero porque sigamos con el tema de si la persona sí contagia. Venía de mañana escuchando la radio, y creo que fue con los colegas de Monte Carlo en el informativo, entrevistaban a alguien del hospital de San José. Sí. Y estaba desesperado, o sea, pintaba una señal desesperante, en la cual la mujer esta no quería quedarse en el hospital, se siente bien, no tiene nada que, según ella, no tiene nada que la retenga en un hospital, pero ya sabemos que puede contagiar. Exacto. Y la situación que ellos pintaban era de una desesperación, porque no tenían manera de hacerla, de contenerla. Claro, no tiene que ser policial, no está presa. Y no vi que el que, me pareció que o no conocía la ley esta que acaba de citar, o nadie se las dijo, o no había nadie ni de la justicia ni de la policía respaldándolos para poder hacerla cumplir. Ahí hay un matiz que es importante, el personal de salud no está facultado, no está potestado para retener a los pacientes que se quieran ir del hospital cuando están internados. Eso es una tarea que es resorte de la policía. El personal de salud lo que tiene que hacer es persuadir, convencer, explicarle cuáles son los riesgos para su salud y para la salud de los terceros si se abandona el hospital, el centro de salud y se traslada a otro departamento. Pero en este caso no lo logra, por ejemplo. No lo logra. Ahí tiene que recurrirse al auxilio de la fuerza pública. La ley del 34, la que crea la ley orgánica del Ministerio de Salud Pública, le otorga facultades al Ministerio de recurrir al auxilio de la fuerza pública para hacer cumplir las medidas sanitarias que se enmarcan dentro de una epidemia. Ajá, tiene ese derecho, digamos. Ahí va, porque ahí se engancha con mi pregunta, entonces, porque es lo mismo. ¿Cómo hacer para que esta mujer se quede dentro de...? ¿Se puede convocar a la policía? Exactamente, el Ministerio tiene que solicitar apoyo del Ministerio de Salud Pública, del Ministerio del Interior, de la policía, y la policía tiene herramientas legales, tiene el marco legal en la ley del 34, ya en la ley de... Mirá. Ya hace más de 100 años. O sea que eso es independientemente de que un juez pruebe el delito del 224. Exacto, eso va por otro carril. Y en ese caso, porque vieron que la situación de ella es un contexto vulnerable, que de repente no lo puede hacer en un domicilio y terminar la cuarentena, la tiene que terminar en el hospital o ver a algún lugar... No le habían dispuesto un refugio del Mides. Sí, pero no está tan claro. No están en el hospital, por ahora. Sí, pero siguen al hospital, por eso. Y en el día de allá seguían buscando hasta tarde dónde ir. Pero en ese caso, si ella tampoco quiere estar, porque de repente, ella es lo que dice, se siente bien y se quiere ir, ¿ahí puede llegar a tener una custodia policial? Podría llegar a tener una custodia policial, porque la ley orgánica del Ministerio así lo determina y faculta al Ministerio que solicite ese auxilio. Si la persona no tiene continencia, no tiene un hogar, tiene que ir o al hospital o a un dispositivo del Mides. En Montevideo, la gente que está en situación de calle, iría al estadio Charrúa, que es el dispositivo que tiene el Mides hoy, para albergar a los enfermos COVID o a los sospechosos. Lo ideal es que la cuarentena se pueda cumplir en un hospital porque está controlado. Pero si hay un aumento de demanda, eso no va a ser viable. Yo le explicaba a Juan Miguel, un ejemplo, nosotros, yo soy responsable del área jurídica del Hospital Maciel ya hace ocho años, y tenemos situaciones permanentemente de altas contra la voluntad médica, de pacientes que se van, y ahí lo que hay que hacer, como les decía, hay que persuadirlos de que se queden, explicarles los riesgos que tiene para su salud, del irse y demás, pero hasta ahí, como les decía hoy. Entonces, un paciente, por ejemplo, los pacientes COVID que consultan en emergencia están catalogados en tres colores. Los verdes son los que tienen, de alguna manera, síntomas, pero que están totalmente controlados y pueden ir a cumplir la cuarentena a su casa. Después están los amarillos, que son los que tienen determinadas comorbilidades, que determinan una internación para hacer un seguimiento de cómo vienen los valores y todo lo demás. Y después están los rojos, que son los que van a cuidados intermedios o CTI. Respecto a un amarillo que se ingresa al hospital, a la sala COVID, nosotros, a ver, no somos un hospital COVID, es el español, pero cuando hay un paciente amarillo sospechoso, lo albergamos en una sala COVID especial a la espera del resultado. Cuando está el resultado y da positivo, lo mandamos al español. En el caso que les cuento, un amarillo, que está compensado, decide irse ya con el anuncio de que dio positivo y que se le está coordinando un traslado al español. Es una persona del interior. Supongamos que es de José Pedro Varela, un pequeño gran pueblo en el interior del Uruguay, en la Ruta 8. La persona le anuncia al equipo de salud que lleva, el equipo de salud hace todo lo posible para convencerlo, no logran su cometido, agarra sus cosas, agarra el auto que lo tenía en la esquina del hospital y se va para José Pedro Varela. Llega José Pedro Varela, el hospital que hace la denuncia. La policía llega, no llega a tiempo. Llega José Pedro Varela, hace un surtido para abastecerse en la cuarentena. En José Pedro Varela, según el reglamento epidemiológico del Ministerio de Salud Pública, el 23 de abril no hay ningún caso. El 24 de abril empiezan a haber síntomas en José Pedro Varela. El 25, hisopan al súper donde esta persona concurrió, porque después sí lo ubicaron, y dan 10 personas positivas. Ahí, claramente, hay una violación a las disposiciones sanitarias de este paciente que incumplió con la exhortación del equipo de salud a que se quede, a que no se vaya a otro departamento y contra alta médica se fue. Va a un pueblo donde no había casos positivos y al otro día que él llega, empiezan los casos positivos. Ahí hay una relación causal, muy clara, y en ese caso, esa persona podría ser llamada a responsabilidad penal. ¿Estamos hablando de un caso real o hipotético? ¿Eh? ¿Estamos hablando de un caso real o hipotético? Es un caso, es hipotético, pero con grandes semejanzas con casos que han sucedido. ¿Qué han ocurrido? ¿Y fueron denunciadas las personas? No en nuestro hospital, digo, con la persona esta de San José hay grandes similitudes. Hay que ver qué dan los hisopados que se le hicieron a las personas que tuvieron contacto. ¿Y ahí el delito, cuál podría ser, cuál es la pena? Es el delito, el 224 del Código Penal, que es el que establece el delito de violación a las disposiciones sanitarias, que lleva una pena de 3 a 24 meses de prisión, con un agravante cuando esa situación impacta en la economía nacional. Son delitos, digamos, que tienen una pena escarcelable, que pueden ser objeto de acuerdos abreviados, suspensión condicional del proceso, en fin, digo, lo que puede terminar este delito... Lo voy a poner en abogado defensor. Sí. ¿Cómo me probás que esos 10 no se contagiaron de otra persona? Bueno, pues, a ver, por eso hizo referencia que... Por vos, ¿verdad que mi defendido es culpable? El día que llega esa persona al pueblo, digo, no hay nadie infectado y al otro día empiezan los focos, hay una prueba indiciaria muy fuerte, en penal, digo, la prueba, por lo general, es indiciaria muy fuerte como para concluir razonablemente que una cosa obedece a la otra. Digo, no se puede hacer una trazabilidad científica del virus, es decir, los que se contagiaron, el ADN del virus es trazable y tiene que ver con el virus que llevó hasta la persona. Pero si fueras el abogado defensor, la pelearía por ahí. Obviamente, los pelearía. En Montevideo, por ejemplo, eso no se puede dar porque ya está diseminada. Estuviste bien en la explicación del pueblo pequeño. Exacto, por eso... Y también hay responsabilidad hasta civil, ¿no? Porque esa persona, la del supermercado del pueblo, que tuvo que cerrar porque tuvo que encuarentenarse y demás, digo, le genera un daño. Y ahí hay una responsabilidad extra contractual de la persona que llevó el virus en relación a las personas que contagió. O sea, que hay responsabilidad penal y civil. Digo, por eso lo importante de transmitir bien que la cuarentena sanitaria, que es para los infectados y para los que están esperando el hisopado, es obligatoria y hay que cumplirla a rajatado. Por eso la policía ha dicho que en algunos casos que se denunciaron que la gente no estaba respetando la cuarentena en sus casas iba a empezar a hacer vigilancia, digamos, para que la gente esté cumpliendo. Porque la policía sí te puede mandar para tu casa. Absolutamente. Lo que pasa es que, por ejemplo, hay denuncias de algunos edificios donde personas que viven solas, algunas positivas, otras esperando resultados, porque estuvieron de viaje, por ejemplo, dicen, bueno, pero si yo no salgo, y obviamente salir del apartamento, explico ya el ascensor, instalaciones del edificio, salir a comprarse las cosas, o bajar a abrir el delivery, y situaciones por el estilo. Y claro, y ahí rosa que los vecinos dicen, no, pero es un peligro, está violando la cuarentena sanitaria, pero por otro lado, pero se dice, yo no tengo otra forma de alimentarme. Sí, ahí hay zonas grises que hay que ir viendo cómo se resuelven. ¿Ya les ha pasado tener un caso con esas características? No, a ver, nosotros tuvimos un caso que se resolvió en términos más o menos rápidos con una persona con temas de adicción que estaba esperando un hisopado en las salas COVID aislado y salió contra voluntad médica y bueno, al día volvió, al día siguiente volvió al hospital. Eso fue lo más cercano que tuvimos nosotros, pero reitero, en la medida de que aumente la demanda asistencial, que empiezan a aparecer más casos y demás, estas cuestiones van a ser más recurrentes. Entonces, reitero, el mensaje es la cuarentena sanitaria es obligatoria y acarrea responsabilidad civil y penal. Entonces, las personas que están en esa situación tienen que tenerlo bien presente para no incurrir en ese tipo de situaciones. ¿Y en general los médicos están conscientes de esta ley? ¿La conocen? Bueno, para eso estamos los abogados en los hospitales. ¿Todos los hospitales tienen su abogado? Sí, 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 naturalmente. En mi caso, yo integro el equipo de gestión del hospital, pero todos los hospitales tienen su cuerpo jurídico que justamente está para estas cosas. ¿Respiraron de otra manera la semana pasada después de esos 70 test negativos? Sí, felizmente, digo, todo el personal que se había aislado, personal médico, de enfermería, auxiliares de servicio, que habían tenido contacto con el vector Vilar de Bo, dieron todos negativos, 83 test que se procesaron en forma muy rápida, en un trabajo muy fuerte que hizo la dirección, comandado por la doctora Piñairúa, dieron todos negativos y ya están todos reintegrados al trabajo. Porque es fundamental, además es por la tarea que está cumpliendo el Maciel con el Paster, ¿no? Eso viene a ser un poco. Exacto, exacto. En el hospital tenemos un laboratorio que está enfocado en el procesamiento diagnóstico del COVID, trabajando codo a codo con técnicos de primera línea del Instituto Paster. Tenemos un equipo que nos permite tener una capacidad de diagnóstico importante que obviamente va a estar a la altura de la demanda si es que la tenemos. Juan Pablo Odicia, muchísimas gracias por acompañarnos. Por favor, un placer. A las órdenes. Bien, hablemos ahora de la situación de los uruguayos en Venezuela.